mis amores cómo están cómo están aquí aquí este ayúdenme a llegar más rápido al trabajo a ver quién anda por aquí quién anda por aquí cómo están cómo están el día de hoy cómo están pues qué cree yo sí que estoy chula miren su regalo de cómo se llama su regalo de valentine's day pues qué creen hola hola cómo están buenos días a todos les voy a dar un poquito de reporte de mi web ya la ni está este se está deshaciendo ajay qué rico pero cuando se deshace la nieve que les cuento hace un poquito de frío pero no importa yo aguanto el frío yo aguanto el frío pero la razón la razón que ya les enseño esto es para que vean mi recorrido al trabajo no no es cierto que creen tenemos foto gratis fotito gratis mi amor fotito gratis pues vamos a ir a agarrar una fotito gratis en tibia sí bien sí bien fotito gratis de 8 por 10 vamos a agarrar esa fotito completamente gratis para los que estaban esperando para el día de cupido ahí está san valentine día de san valentín día de los amistad este amistad amor y amistad ok es el mes del amor y la amistad así es que vamos a agarrar una fotito gratis 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 así es que si quieren poquito gratis aquí le voy a poner el código quiere el código no claro que sí ahí está el código viene siendo cupid ha cumplido cupid en inglés a cv y te y le van a agarrar el de 8 por 10 la fotito y cuando la cojan pues va a escoger 8 por 10 en cv es tienen pueden hacerlo en la aplicación o en google y le va a salir completamente gratis 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 así es que si quieren una fotito gratis ahí tienen para el día de san valentine este fotito gratis vale vale 3 99 3 99 es lo que vale pero con el código cuando lo pongan pues se van a fotos y ya que le pongan que le pide el código ustedes le van a poner el código cupid c-u-p-i-d ahí tienen mis amores vámonos a cvs y por supuesto déjame ver un segundo déjame ver para despedirme ok so ahí tienen una fotito gratis completamente gratis en cvs cvs con la palabra cupid y si la pueden hacer me dejan un mensajito que si les sirvió esta información ya que por acompañarme a mi trabajo en el recorrido de mi trabajo ahí tienen una fotito gratis cvs cupid 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 hasta luego y nos vemos porque voy aquí y no puedo ir aquí y allá ok ahí está otra otro colorcito que me puse del lip de cvs ahí les dejé la comprita de mis cvs ya tengo dos videitos de cvs y el de walgreen completamente gratis mis amores así es que apoyen mes te lo voy a agradecer demasiado y si saben de alguien que puedan suscribirse pues que bueno este gracias por tu ayuda inmensamente mil gracias y nos vemos hasta la próxima chao chao bueno yo espero que si esto te gustó me puedas dar un dedito arriba te suscribas es gratis suena la campanita para que te notifique de todos los vídeos que estamos subiendo y por supuesto y yo relajada 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 nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao un saludo